Aquí surfeando repiola, en la playa de Oli Radical Yo doy argumentos sólidos y efectivos en una discusión contra mi viejo Mi viejo, tantos idiomas que existen Y tú, solo entiendes el de los verga Una pregunta, ¿te harte o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele Y a lo que camino me arde el culo Tenemos que decir sí por 24 horas Dale Firmaste tu sentencia Final ¿Quieres ser mi novia? Uy Prepárese para perder Sí Cerebro ¿Me quieres dejar? Uy Sí Señorita Betty, ¿tiene un violín? ¿Quieres volver a ser mi novia? Y terminar de jugar Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea Por eso tuviste este final El entrenador La victoria es de todos El novio De la victoria ¡Quemo! ¡Quemo! ¡Qué hala! No, no ma... ¡Quemo! ¡Quemo! Noticias noticias para decir que la gente pide y dice que la gente pide y dice que la gente pide y dice que viviendo es noticias ¡Ah! ¡WALTOS! ¡Cos siento! ¡Aca! ¡Samalo! ¡Sentato! ¡Rudadísimo! ¡Para el Haile! ¡Y para TikTok! ¿DNI no binario o qué? ¡SOL MAMERAS! Las personas que lo tramiten podrán ver restringido su ingreso a otros países ¡Olea! 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 En Norteamérica no toleramos estupideces, señor ¿Novia? ¿Qué es eso, bro? ¿Es una nueva carta? ¿Es un emote? ¿Qué? ¿Viene en el parro ya? ¡Way a morir, Virgen! ¡Pikachu! ¡Pumancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡A ese avión se le cayó una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué carajo! ¡Mientras tanto! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Vamos a dejarte entre el aire! ¿Y tu novia es dramática? ¡Mientras tanto! Mi amor ¡Hola, amor! ¡Buenos días! Espero que te vaya bien en el trabajo Me levanté como siempre a leer mi horóscopo Leí el tuyo Y parece que esta semana encontrarás al amor de tu vida Yo pensé que yo era el amor de tu vida ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aguanta qué? Pero veo que no Te deseo que te vaya bien en la vida ¡Ja, ja, 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 ja! Y a pesar que me mentiste como todos No hay rencor Puedes pasar por tus cosas Están en la calle En el bote de la basura Junto con mi corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pedo? ¿Por qué me cortó, güey? Fin Todo tiene un fin El título En Latinoamérica Se llama Venom Carnage liberado Ah, pero en España El venoso Vamos a por el carnoso Mapache, que porquería Te gotas, noticias, noticias, noticias Noticias, noticias, noticias Noticias, noticias Noticias, noticias Bimimim, noticias noticias Matete Matete Paso Nace el bebé Y acusa al marido De haberse acostado con una de ¿Qué? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? 15 segundos de Harry Potter 7, 7, 7, 7 7 horas y 43 minutos De la pasión de Cristo Fino, señores Devolverme la plata Me vendiste un salchipitbol O un pitbull chicha No es un pitbull ¿Qué pedo? No es un pitbull, la HDP Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho Hay gente con el ego tan alto Que piensan que están a mi nivel Creencia de gente pendeja ¿Cómo les trata la vida a pobres? ¡Uy! 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 Marca gola ¡Qué pasa! ¡Qué envidia, cabrón! Momento reflexivo Mame, se quiere ir sin pagar No en mi guardia, hijo de puta Ella es mi amor ¡Uy! Mi abuela es mi graduación Mi profesor Que me perdonó el examen final Por su funeral de mi abuelita Banda, pensé que estaba perreando Ya no se rían ¡Cállense! Y aunque usted no lo crea El jugador es trachado Messi patea ni... Patea niños otakos ¡Camino! DJ arriba a las bandidas Mi amiga Y recuerda Un buen pirata Nunca toma cosas Que no son de su propiedad Sin duda es el peor pirata Del que haya escuchado En otras noticias Noticias Provinciales Que te vi noticias Que noticias 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 Convocan a veganos Para acabar con el sargazo En canco A trabajar Mis gastos Mis ingresos Por si no sabías ¿Qué significa? C-T-M Cristo te ama Ay, 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 ay H-D-P Hijo de Dios Padre H-D-T-P-M Hoy Dios tiene planes maravillosos Maravillosos A-L-U-V Alabanza Luz Y verdad Ah bueno Ah con razón La chava que me gusta Me dijo H-D-P ¿Tú crees en Dios? Sí ¿Por qué no le pides Que te recojas? Mientras tanto En Tinder Jennifer 26 años De Sagitario Con ascendente en Géminis Y la luna en Leo ¿Qué rayos es eso? Comunicado urgente Te suspenden lluvias Por fuertes clases Jejejejejejejeje Que extraño Casi siempre es al revés Hola guapa Ah que asco Puta que asco Tengo ahorros En dólares Uy Oye Dios se la jugó contigo Que rico Que hermoso ¡Suscríbete al canal!